Las condiciones al interior de su partido, ¿cómo se encuentran? ¿Qué le diría usted a otros que están aspirando a la vida? Bueno, yo creo que lo debemos de tomar sin apasionamientos. Primero, representamos a un equipo importante aquí, un equipo político importante en el municipio. En esto entendemos que cada quien tenemos el derecho de tener aspiraciones, de servir a la sociedad. Quien no quisiera ser, ocupar la máxima investidura del municipio, yo creo que muchísimos, hombres y mujeres. Estoy seguro que hay hombres y mujeres capaces aquí en el municipio de poder conducir los destinos del mismo por un buen camino. Pero tenemos que ser conscientes que hay un solo espacio y es una sola persona la que tendrá la posibilidad de ser el candidato. Deberá de revisar el partido en su momento los procedimientos, los métodos, las maneras de cómo hacer la consulta ciudadana, para ver qué opina la gente respecto al pejor perfil, para representar al partido del trabajo. Yo estoy en ese tenor, en su momento cuando el partido tome la decisión, si no nos toca jugar ningún espacio, no debemos ser egoístas, dejemos de dejar el egoísmo a un lado y de sumarnos en pro del equipo de trabajo, del equipo político, pero sobre todo a favor de la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.